Sigue la entrega de los cheques de los proyectos ganadores de los presupuestos participativos Yo Opino 2015. Esta vez fue el turno del distrito Presidente Balmaceda con el proyecto del Club Deportivo Santa Adela, quienes recibieron de parte del alcalde Ángel Bozán un cheque por 3.842.000 pesos para implementación deportiva y transporte. En el lugar el alcalde explicó a los socios del club el por qué es relevante para su gestión realizar los presupuestos participativos. Hemos venido esta tarde a entregar el convenio de los presupuestos participativos que ustedes ganaron dentro del plan de participación ciudadana que tenemos como municipio. Este es un convenio que obliga a la institución a hacer el proyecto de acuerdo a lo que plantearon y que obliga a rendir los recursos después que lo concreten. ¿Qué van a hacer? Comprar la implementación y el transporte. Implementación y transporte, por lo tanto van a tener que haber boletas o facturas de ese tema, no de otros. Conversamos con los encargados del proyecto, Olga Osorio, tesorera del Club Deportivo Santa Adela, quien explicó en qué utilizarán este financiamiento que entregó el alcalde, y Germán Acevedo, presidente, quien destacó que ya están prontos a cumplir su centenario como club deportivo, el 15 de octubre próximo. Súper bueno, porque así vamos a tener para comprar implementación, para el transporte de los cadetes, que es lo que nos complica todos los fines de semana, así que no, súper bueno. Cuéntame en concreto, ¿qué se trabaja a transformar este aporte financiero? ¿Qué es lo que van a poder hacer en tema de transporte? Mira, los cadetes todos los fines de semana, hay que ir a buscarlos, hay que darle plata para el pasaje, porque no son todos de aquí de la comuna, entonces ya en eso nos ayuda, porque ya contrataríamos a alguien que los vaya a buscar, los vaya a dejar, porque eso es lo que nos preocupa, son los más chiquititos, entonces ahí hay que ayudarlos, así que en ese lado estamos bien. ¿Contentos por la entrega del Cheque del Yopin? Sí, súper contentos, súper contentos, porque nos ayuda harto, nos facilita harto las cosas. El 15 de octubre ustedes cumplen finalmente 100 años, el alcalde les comprometió ayuda, yo he visto que han tenido reuniones ya para coordinar ese tipo de ayudas, cuéntame más o menos en qué van. Nos ofreció el centro cultural, que ahí vamos a hacer la fiesta de aniversario, va a ser el 17 de octubre, así que esa es la ayuda que nos dio él, nos va a ayudar con la amplificación, con la iluminación, con todo eso, así que vamos bien, vamos bien encaminados con el alcalde. ¿En un sentido comprometido entonces con la gestión del municipio? Sí, nos han ayudado harto, sí, sí, sí que estamos bien. Nosotros tratamos de hacer todos los fines de semana, ocupar a la gente de Santa Dela, nosotros como bien saben, nosotros estamos cumpliendo este año, el 15 de octubre, así que nada, nosotros ahora con la ayuda del alcalde, el compromiso que hizo ahora hoy día de ayudarnos en el sentido de apoyarnos para esa celebración, así que estamos bien, porque con este cheque más aún no podemos ver la implementación del club, bien es cierto. Hoy día el alcalde les trajo dos buenas noticias, el cheque por 3.800.000, que no es menor, y también el tema de que los va a apoyar continuamente para el tema de celebrar el aniversario del centenario de ustedes. Sí, sí, ahora estábamos conversando con el alcalde y estábamos viendo cómo coordinarlo, cómo hacer la parte de la logística para ese aniversario, entonces ahora el cheque, como te digo, nos viene como perilla, tratar de ocuparla en la implementación, implementación que nos hace falta mucho, y el transporte, como nosotros no tenemos cancha, tenemos que hacer de local a cancha, así que entonces nos sirve para llevar a los niños para que puedan jugar. Entrega de cheque por 3.842.000 para implementación deportiva y transporte, que vendrá a beneficiar a todos los miembros del club, gracias al financiamiento conseguido en los Yo Opino 2015.